Loco Dicen loco porque hablo con las aves De los amigos que me encuentro por la calle Les platico de otra cosa que debe ti Loco Que me ama la mejor de las estrellas ¿Por qué se niegan a aceptar la más bella? Tu patado me va en alto Para mí Loco Porque le sigo que me quieres con el alma Y por las tardes cada vez que cae tu banda Voy despojándote de todo lo demás Loco Por esos ojos que me dicen que me aman Cuando amanecen encima de mi almohada Tras esas noches de locura Que me das Cuando Te sueño Loco Loco Porque le sigo que me quieres con el alma Y por las tardes cada vez que cae tu falta Voy despojándote de todo lo demás Loco Loco Por esos ojos que me dicen que me aman Cuando amanecen encima de mi almohada Tras esas noches de locura que me das Cuando Te sueño Te sueño Cuando Gracias por ver el video.